En reunión sostenida con la dirigencia de ASEINADE, el director general Virgilio Sousa Valdés afirmó que las capacitaciones a los instructores y del personal administrativo en su administración serán permanentes. Yo pienso que el director Sousa tiene una visión y misión de hacer el objetivo que se cumpla de lo que es la visión de la institución. Con miras actualizar a los instructores y brindar a los panameños capacitaciones técnicas en sintonía con los avances tecnológicos, el director general Virgilio Sousa Valdés se reunió con el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores. Sí, bueno, la Universidad de Panamá siempre ha tenido un excelente vínculo con el INADE y estamos en proceso de poder realizar un convenio para que docentes de la Universidad de Panamá también puedan facilitar y capacitar en algunos cursos que tiene el INADE, de tal manera que reciban una formación de muy alto nivel por parte de nuestros profesores. De igual forma, se reunió con el rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Víctor Luna, con quien acordó firmar un convenio para que los participantes de los cursos de marino realicen práctica en el Centro de Simuladores y Tecnologías Aplicadas de la UMIC. En más noticias, la Contraloría General de la República de Panamá informó al INADE que ya refrendó el convenio de préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que financiará el Plan de Transformación y Mejora del INADE, el cual permitirá actualizar la oferta académica a los instructores y realizar nuevos proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción del nuevo Centro de Formación de Tucumén. Con la finalidad de conocer las experiencias de los participantes que se capacitan de forma virtual y semipermanente, el director general Virgilio Sousa Valdés realizó este viernes un conversatorio con los participantes de la sede del Chorrillo. Más tarde participó en el acto de bienvenida a los participantes de los cursos semipresenciales que desde ya se imparten en el Centro de Formación de La Chorrera. En su paso por el sector oeste, también recorrió las instalaciones del Centro de Formación en Simulación Portuaria y Tecnología Industrial Alfa Santa María, ubicado en el área de Panamá Pacífico. Ahí aprovechó la oportunidad para felicitar a los participantes que se están formando para acceder al mercado laboral.